¡Suscríbete! Me matarán. Escúchame con atención. Ahora es muy importante que nos cuentes todo. De acuerdo, creemos que tu abuela... Vamos, allí había más gente con las caras pintadas. ¿Por qué no quieres confirmarlo? El diablo está desolado. El diablo no existe. Existen buenas personas, ¿vale? Y malas personas, sí. Y por desgracia, esas personas son escoria. Pero las buenas personas como tú, sois más fuertes que ellos. Sí, lo eres. Dicen que eres tímida. Pero no es lo que yo veo. Yo veo a alguien increíblemente valiente. Alguien que ha pasado por un infierno en vida y que ha conseguido que cese. Lo has parado tú sola. Y ahora solo necesitas dar un último paso, ¿vale? Confía en mí. Fue. Fly aывать. Fue. Porque Rigor Blackjack. Conecto en sí. Ginga. Adiós. cleaner pet y no. Abril. Adiós. Tas. Martín. Ahora lo matarán a usted.